Ha sido un año para mí muy especial en todos los sentidos. Yo creo que he crecido como jugadora, me he sentido sobre todo muy a gusto. Es lo que he buscado un poquito aquí en Málaga. Volver a sentir... Bueno, a veces hace falta cambiar de aires. No porque estuviera mal en Veravera, porque estaba de lujo, pero no me puedo quejar de nada. Pero a veces hace falta salir un poco de esa zona que haya de confort, cambiar de aires, cambiar de gente y volver a recuperar un poquillo esa alegría, esa forma de vivir balón mano en otros clubes, que es diferente. Yo creo que en clubes que a lo mejor están en un momento de crecimiento, más amateurs y demás. Entonces yo creo que ahí he crecido como jugadora. Hay mejor algunos aspectos del juego que quizá en otros años no exponía tanto. El lanzamiento, por ejemplo, exterior creo que lo mejora bastante y en eso estoy contenta. Con la Copa de la Reina, la primera en casa, sin duda. La verdad que fue muy especial. Veníamos de cuatro meses sin competir. El equipo nuevo, recién empezaba la temporada, la pillas con muchas ganas, es en tu casa, con tu público. Y fue muy especial. Es el primer título en la historia del club. Es un momento único en la vida, yo creo. Y sobre todo de toda esa Copa, en semifinales, la victoria por penaltis, yo creo que marca un poco esos detalles que al final te hacen ser campeón o no. Esos momentos de alegría, de éxtasis en el equipo, yo me acuerdo de todo el mundo saltando. Tenemos un montón de fotos muy bonitas de ese día y yo creo que fue de los momentos más especiales. Es algo muy, muy, muy difícil. Hace muchos años que ningún club lo consigue por algo, precisamente por eso, por la dificultad que tiene. Tienes que estar muy concentrado durante mucho tiempo de la temporada, no fallar. Y eso hace que la dificultad sea máxima. Yo pensaba que el proyecto era bueno, pero que era un poquito más a largo plazo. Y los éxitos y los objetivos se han conseguido bastante pronto. Creo que es mucho más difícil mantenerse que llegar. Hay varios equipos que en otros años han conseguido ganar algún título. Nunca nadie, tres, así de los equipos nuevos en ese tipo de momentos de la competición. Pero creo que lo difícil viene ahora, porque mantenerse y consolidarse, creo que lo vamos a demostrar ahora en los años venideros, porque creo que es lo que es más complicado, seguir ganando, seguir manteniéndote ahí. Ya no eres el que da la sorpresa, sino que todo el mundo te espera, todo el mundo espera mucho de ti, jugar un poquito con esa presión, con esas expectativas desde el principio y creo que ahí viene lo más complicado. Te lo has ganado, yo creo que es un premio, un premio que te exijan y que la gente cuente contigo, que empieza la temporada que viene y la gente piense, pues el Málaga es un candidato a algo. Creo que eso es un premio, es difícil ganárselo y lo hemos hecho. Así que a partir de ahora hay que jugar con ello, hay que ser conscientes también de dónde estamos, de los otros equipos que hay por delante, que ya te digo, es que ganar es muy complicado y son detalles. Es que hemos ganado tres títulos y tú ese día pierdes con Gijón en penaltis, que es una auténtica lotería y te quedas sin uno de ellos. O sea que hay detalles, goles, momentos, segundos de partido que definen si ganas o no y no creo que haya que quedarse solo con los títulos porque no sería justo. Bueno, pues que gracias por todos los momentos que nos han dado este año, cuando han podido estar porque la verdad es que ha sido, bueno, después de tanto tiempo sin público volver a jugar con gente ha sido muy especial. Para nosotros es fundamental, yo creo que el deporte es un espectáculo y como tal si no hay público pierde un poquito de su esencia. A nosotros nos cuesta mucho más meternos en los partidos, estar intensas, concentradas. La gente muchas veces te lleva en volandas, te anima cuando más te hace falta, te levanta. Y entonces yo les diría que se enganchen, que se enganchen a este equipo, que venga todavía mucha más gente el año que viene cuando ya esperemos que todo vuelva un poquito a la normalidad y que se animen porque yo creo que difícilmente alguien va a pisar el pabellón y no se lo va a pasar bien.